Tenemos la caja de seguridad en nuestro poder sangue, junto con el pular manchado de sangre en el que estaba en cuenta la tercera. Extrajimos dos manchas de sangre distintas, una perteneciente a Vivian y la otra desconocida. Hasta ahora no había tenido vacíos suficientes pero, contagié mi anel con la muestra desconocida. Y sabes qué? Hay siempre anelos en común.